Queridas costureritas y varones amantes de la costura, quiero que recuerden que en este canal cada uno, cada una se puede hacer los moldes con sus propias medidas, por lo tanto los invito a suscribirse para no perderse ni uno de los capítulos. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes blazer sin cuello, por lo tanto es sumamente sencillo, es una tela rústica y a partir de acá es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque vamos a trabajar con el desflecado durante todo el proyecto, es como un telar, es una lana rústica, a partir de ahí entonces podemos empezar a ver que la espalda es el detalle principal que está realizado en capas y cada una de esas capas tiene un desflecado, ¿es difícil? No, para nada, es muy sencillo, en la parte frontal también desflequé todo lo que es la cartera, el escote tiene una vista interna para que terminar un poquito con el desflecado y los puños también terminan con fleco y el ruedo también, todo, me encantó porque es sumamente sencillo, no está forrado, lo cocino más por dentro para que se vea prolijito pero nada más que esto, así que a partir de ahora empezamos, si les gustó por supuesto, con la moldería, agarren centímetro y papel y comenzamos. Comenzamos tomando el contorno del busto, a esta medida le sumamos 10 centímetros y lo obtenido lo dividimos en cuatro partes iguales, esto nos va a dar el ancho de nuestro rectángulo y luego el largo deseado, en mi caso es cortito, 55 centímetros. Una vez que tenemos el rectángulo hecho, sobre el vértice superior izquierdo, para hacer el escote trasero, retiramos 8 centímetros y luego hacia abajo 3 centímetros, quedando así formado el escote trasero. Luego vamos a hacer una bajada en la sisa, como ven ahí yo ya puse el ejemplo, pero ¿de dónde sacamos esta medida? Se toma en el contorno de su sisa, de esta manera, y que quede un poquito flojo. Recuerden que no es una moldería real, es una moldería adaptada para que sea más sencillo para todos nosotros. Y una vez entonces que ponemos la mitad de la medida anterior obtenida, vamos a retirar del vértice y superior derecho hacia adentro, 4 centímetros, formando un ángulo recto y luego vamos a redondear. Si alguna de ustedes o alguno de ustedes no se anima a redondear, subiendo 6 centímetros queda muy bien esa curva. Vamos ya casi terminando el molde, pero vamos a poner un poquitito de abertura para la cadera. Si salimos 3 centímetros la base inferior derecha y lo unimos con la sisa, en teoría nos quedaría bien, pero yo les recomiendo que esta medida que está aquí abajo, 4 veces esa medida, tendría que ser con flojedad su contorno de cadera o como se le llama medida de aplicación, donde yo voy a aplicar esta altura de mi blazer. No puede quedar chico porque si no va a ser un blazer que va a quedar incómodo. Tenemos terminado entonces la parte de la espalda y solo les recomiendo bajar 2 centímetros en el hombro. Con esa inclinación ya será suficiente. Si queremos ponemos dobles de tela porque indica que ahí no va a haber costura. Muy bien, comenzamos entonces ahora con la delantera que es sumamente simple. ¿Por qué? Porque encimamos el molde que obtuvimos recién, la espalda, y lo vamos a dibujar en otro papel. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar 2 centímetros el hombro. En lo que esté la plana, en lo que esté la que no se estira, siempre tiene 2 centímetros menos la delantera en el hombro. No toquen ni sisa ni largo. Muy bien, ponemos muy bien el eje centrado, marcamos el escote y el hombro esos 2 centímetros más abajo. Es decir, voy a descartar toda esta parte. Una vez entonces que tenemos esto, estamos haciendo las pocas diferencias que hay para convertir el trasero en delantero. Bajo entonces 7 centímetros. Presten atención desde dónde? Desde ahí, ¿eh? 7 u 8 centímetros también está bien. Y escuadrando con el centro de mi molde, voy ahora a obtener el escote delantero realizando una curva. Siempre es recto al iniciar y recto al terminar la curva. Todo eso ya no va a ir. Y lo único que me falta es agregar 6 centímetros más afuera de mi molde. Ahí lo vamos a ver ahora en color gris. Que son para la cartera, con ese fleco y esa terminación tan linda que tenía. De todos modos, no es la manga verdadera. La vamos a hacer como tomando un atajo. Lo primero que hay que hacer es tomar con centímetro parado el contorno de la sisa de nuestro molde. Centímetro parado es esto que ustedes están viendo con mucho detenimiento y con mucha tranquilidad y exactitud. Memorizo o anoto la medida que me dio para usarlo dentro de un ratito. Todavía no. Y en otro papel vamos a realizar una raya y una raya a su vez totalmente perpendicular a la misma. Lo que vamos a buscar ahora es la altura de copa. ¿Qué sería la altura de copa? Es desde justo ahí la base de la manga hasta la parte más arriba, la más alta que se le llama copa de manga. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ahora medimos distinto. En forma recta, derecha, como si fuera con una regla. Tomo esa medida. Esa medida la divido en tres. Y de tres partes me voy a quedar dos. Es decir, dos tercios. Recuerden que esto es un ejemplo. Cada uno debe tener cada una sus medidas. Una vez que tenemos esta medida, lo trasladamos a una de nuestras rayas que habíamos hecho. Y a partir de ahora vamos a ayudarnos con la mano. Debemos buscar como el centro de nuestra palma. Yo me voy a hacer una marquita con una birome. Ese centro lo vamos a hacer coincidir con el vértice. Tendría que llegar más o menos los dedos hasta ahí. Y sobre todo el dedo mayor. Si no, lo pueden subir o bajar amoldándolo. Y vamos a hacer una raya sobre el dedo mayor y sobre los dos dedos de los costados. Nos quedan esas tres rayitas. Pero a partir de ahora vamos a hacer un movimiento. Presten atención en el dedo mayor. Lo voy a llevar hacia esa raya. Y voy a ayudarme y marcar el dedo que continúa. Vuelve el dedo mayor al centro. Hacemos lo mismo pero para el lado izquierdo. Esto nos va a ayudar para tener una linda curva en nuestra manga. Pero las mangas sí o sí deben estar chatas, planas en la parte superior. Por lo tanto le vamos a marcar un centímetro y medio chato para cada lado. Es decir, tres centímetros en total. ¿Se acuerdan la medida que teníamos la que habíamos tomado con centímetro parado? Pues ahora nos vamos a ayudar y la vamos a trasladar al papel. Hacia un lado voy colocando la medida hasta llegar a nuestra línea y luego hacia el otro. Vamos a recortar lo obtenido. Por supuesto cada uno le da el largo que desee. Y lo que sí tenemos que comprobar es que desde un extremo al otro de la manga, nuestro brazo entre cómodo y tener en cuenta que es lo que nos vamos a poner abajo. Un suéter o algo. Debe entrar si no debemos agrandar un poquitito la manga y por ende la sisa. Doblamos por la mitad, marcamos el hilo y uno de los lados es conveniente que esté un poquito más bajo. Hay un centímetro más bajo que el otro para que lo vamos a transformar en delantero. En las telas planas siempre conviene. Si no, no se confundan. Va a quedar más o menos igual bien. No hay ningún problema. Pero si pueden bajar un poquitito en delantera siempre es mejor. Y por último corroboramos que todo este contorno realmente esté exactamente igual que nuestra sisa delantera y trasera. Tenemos terminada entonces nuestra manga. ¿Cómo nació este blazer? Bueno, yo tenía estos pedacitos de tela así rectangulares y lo primero que noté por supuesto es que se deshilacha con mucha facilidad. Y por otro lado tenía una porción no muy grande, no muy grande, pero me encanta porque es blanco con un fondito dorado. Y dije, ¿qué hago con esto? Bueno, y ahí sé que se me ocurrió esta idea que me encantó por supuesto para lograr esta espalda lleno de cortes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomé el primero de los rectángulos, lo colocamos sobre la espalda y a partir de ahí vemos cómo vamos a ir haciendo la cantidad que vamos a ir poniendo. Si no, yo les voy a dejar las medidas de lo que hice por si ustedes por supuesto lo van a recortar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enderezar, es decir, voy a empezar a tirar de uno de esos hilos y voy a lograr que el ruedo se haga totalmente derecho. Si veo que tengo flecos más largos que otros, este es el momento donde cortar y a partir de ahí comenzar mi prenda. Vamos a enderezar todo esto para que me quede muy derechito. A partir de ahí me voy a la máquina de coser, me puedo guiar con una de las marcas que trae el pie, la distancia que yo quiera, yo hice 3 centímetros y medio, y voy a sujetar todo esto antes de desflecar con un zig zag, porque si no, al no lo termino, el desflecado va a continuar y continuar con los años, así que lo tengo que frenar. Y es muy importante, porque es una tela que se desarma muchísimo, muy rápido, que no pasen zig zag en la zona de desflecar, pero sí pasar zig zag en todo el resto de la pieza. Una vez entonces que ya lo tenemos y lo tenemos desflecado, voy a colocarlo en el molde el primero de lo que obtuve y el segundo, encimándolo entre 5 centímetros, 4 centímetros, está bien, y vuelvo a realizar lo mismo con todos. Encimo le vuelvo a pasar zig zag, por supuesto a todo el contorno, una vez que lo tengo lo voy apoyando en el molde para ver hasta dónde voy llegando, vuelvo a apoyar el tercero, y ahí ya sí tuve que hacer la bajadita de la sisa, y el último entonces que por supuesto también marqué el escote, y ahí lo pueden ver abierto, qué espectacular quedó esto, sumamente fino, sumamente delicado para mi gusto. Una vez que terminamos con la espalda, que está toda sulfilada, vamos a comenzar con la delantera, cortamos dos, y eso que sobra, para que lo vean bien, es lo que es la cartera. Lo primero que vamos a hacer es enfrentar los hombros, coserlos, enfrentar los derechos, por supuesto, de las piezas, y luego nos vamos a dedicar a la cartera. ¿Cómo vamos a hacer? Esos seis centímetros que habíamos doblado, que habíamos hecho de más, perdón, solo doblamos cuatro. Hacemos una costurita, y eso que queda libre lo comenzamos a desflecar. Luego vamos a colocar la manga donde corresponde la sisa, y lo vamos a ir también cosiendo. Ahí lo van a ver con alfileres, por eso hace esos pliegues, pero lo primero que formamos es como esta forma de cruz, delantera, delantera, espalda, y ambas mangas. Luego enfrentamos los derechos y cosemos el bajo manga. También les vamos a sacar y realizar zigzag en los extremos de los puños, y también en el ruedo inferior. Tenemos entonces el ruedo inferior, tenemos acá la vista desde la espalda, pero ¿qué es lo que nos falta? La vista del escote. Escote. Voy a colocar el molde con la misma diagonal que tiene el hombro, acá me importa la diagonal del hombro, hago coincidir entonces la punta del escote y del hombro, marco el cuello y la delantera, un poquitito. Muy bien, lo retiro y a todo esto, bueno por supuesto le pongo doblez que es el escote, y a todo esto le voy a dar 3 centímetros de ancho, con eso es suficiente. Estos 3 centímetros los voy a medir en forma muy lenta, no es más o menos, porque todo es curva, así que lo debo respetar. Marco y no marco de los dos lados del centímetro, fíjense que marco de uno solo, de donde yo veo que estoy segura, porque la otra punta ahí, por ejemplo, se inclino para otro lado, y voy a tener otra medida, ¿eh? Así que siempre es donde yo veo que justo apoya el centímetro en los 3 en este caso. Cortarlo obtenido. Y luego lo vamos a cortar en tela y también en entretela. Necesito que tenga cuerpo y que se deje de deshilachar. Así que una vez que lo tenemos, enfrentamos los derechos sobre el escote, dejando, miren que importante esto, un centímetro libre en el extremo. Volcamos, ilvanamos, acá ayúdense mucho con el ilvan, y ¿cómo lo vamos a terminar? Del lado de atrás, la parte inferior va a doblar un centímetrito o 0,5. Todo eso siempre ilvanado, pero el frente es lo más importante, ese centímetro que tenemos de más que sí o sí lo debemos tener, lo volcamos, lo damos vuelta y también lo podemos coser con costuras a mano o, por qué no, también a mano. Lo podemos sujetar, por supuesto, previamente con alfileres, como decíamos, y va a quedar así. Genial, y en esta tela no se ve mucho tampoco, yo lo cosé a máquina y tampoco es que se ve mucho. Tenemos terminado nuestro abrigo. La verdad que para mí fue, espero que haya sido sencillo para ustedes también, pero muy lindo, muy fina terminación al no tener un cuello, desflecado por acá, desflecado por allá. Y fíjense, como de un error, es decir, de tener muy poca tela, queda algo sumamente elegante. Un beso gigante y recuerden que cosiendo aprendo.